muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrama cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito de aquí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que añadamos unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centra mi blog de recopiladas principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le dimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos este fantástico pack de l'oreal men spain en el que entra una crema hidratante y un limpiador y además además atención vamos a llevarnos unos calcetines de regalos en la descripción del vídeo y todo por 9 con 84 en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarlo por tan solo 9 como 84 por muy sencillo haces clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto van a cobrar gastos de envío como se pueden evitar los gastos de envío en amazon pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima a los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlazo un vídeo de amazon prime y el enlazo un vídeo de amazon pero en estudio donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de septiembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y churras de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te ha gustado el vídeo te animo a que dejas un like no te olvides de suscribirte al canal vemos que como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós